A ver, tenemos todo preparado. Hicimos el vídeo, está acá, mirá, con la actualización de iOS 14.3. Te vamos a leer las novedades, no te hagas problema, el error fue mío, pero bueno. Bueno, está el templado, está medio roñoso, entonces, la verdad, no me gustaba cómo quedó. La actualización es de 400, 500 y pico de megas, mirá, tenemos todo acá, por lo menos para este iPhone SE 2020, son 500 y moneda, ahora prendemos el celu, ya pensé que ya estaba hecho, ya estaba todo, pero cuando lo veo, la verdad, no, 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 desastre, mal. Para desastre estoy yo, así que, una de las cosas que me llamó la atención con la actualización esta, a ver, ahora te digo las novedades, pero algo importante a tener en cuenta, que, ahí está, 14.3. El tiempo, si vos mirás, en el vídeo, que yo había hecho antes, arrancaba en el minuto, más o menos, yo empezaba a hablar al minuto, le daba, instalar al minuto 14, 18.43, lo puse, mirá, ahí se ve, 18.43. Bueno, hay un pequeño tema acá, hay un pequeño tema, la instalación duró desde 43 hasta, por lo menos, ese rocoso que tengo ahí, ahí, ahí quedó, quedó, bueno, aproximadamente duró desde 14, 18.43, hasta 18.59, hasta que hizo el reinicio, una vez que hizo el reinicio, tardó 7 minutos en actualizarlo, estamos, como decimos, con un iPhone SE 2020, es un A13, lo que usted quiera, capaz o no capaz, pero demoró eso, demoró mucho para el peso que tiene la actualización, demasiado, demasiado tiempo para algo que no es tan, tan pesado, insisto, me parece que, si usted ve que demora, por eso siempre decimos, cuando vas a hacer una instalación de sistema operativo, o actualizar lo que sea, siempre el teléfono bien cargado, yo en este caso tenía 97, y mire, de 97, fue el 7% en actualización, en una actualización, no menor, pero tampoco es un salto cuántico de... de coso, bueno, acá lo tiene, mire, es un MIUI, un proyecto MIUI, iOS 14.3, no, 553.1 MB, eso es lo que pesaba, el archivo, y, mirá, llegamos a los 600, qué grande ahí, a la gente del grupo, che, felicidades, 600, manga de inadaptado, ahí le mandamos un saludo a todos, mire, a todos los que están ahí, che, 600, llegamos, no puedo creer, a ver, sí, si yo se haga alguno, mirá, 600, bueno, nosotros por lo general filmamos con este, así que, el que estamos tomando es un, Motorola, el Moto G9 Plus, en teoría a, 1080 a 60, vamos a ver que esta sale, 600, qué grande, qué buena noticia, esperé que quiero encontrar, acá, y le digo las novedades que trae, son varias, pero para tener todas estas novedades, acá mismo te lo dice debajo de todo, tiene que tener, no todos los iPhones lo van a tener, no lo va a tener el, el 6S, ni el CE, 2016, ni el 2020, 2020, ni el 11, tiene que ser el 12 Pro, para que tengan todos los chiches, tiene que ser el 12 Pro, vamos a ver las novedades, el Apple Map, se mostrará, mostrará, un análisis, de calidad de aire, dicen algunas ciudades, en el listado, Villa Martelli, no está, sí, no está, en salud se encuentra, un nuevo apartado, dedicado al embarazo, para realizar, un seguimiento de este, embarazo, yo tengo embarazo psicológico, como el señor Berg, más o menos, en realidad son ravioles, pero bueno, el iPhone 12 Pro, ya podrá hacer uso, de la función cámara Pro Rack, wow, mirá vos, se incluye la compatibilidad, con los AirPod Mac, los auriculares, esos son los tipos casco, que salieron, bueno, eso también ya lo tenés, posibilitado, yo no lo tengo, así que me importa, tres demonios, pero bueno, para que lo tengan, les mando un saludo, se integra, el nuevo servicio, de Apple Business Plus, oh, qué interesante, disponible, para países seleccionados, bueno, al final, no me toca nada, a mí, es que, compatibilidad, con los nuevos, mandos, de Playstation 5, y Xbox Series X, tampoco tengo, tengo un Family Day, corre, no, al iniciar, de cero, un nuevo, iPhone, o un nuevo, iPad, se mostrarán, sugerencias, para instalar, aplicaciones del tercero, y un símbolo, arriba, como, la maldad plena, el, cosa que usted, duden, instalarlo, eh, sí, esto es, para evitar, el antimonopolio, igual, cuando ponen, las páginas, son más, son de 18, es algo así, más o menos, qué quieren que les diga, bueno, mejor escena de búsqueda, y además, mejor, mejora, de rendimiento, y de estabilidad, insisto, se demoró, mucho, por 550 megas, es un teléfono, que, a ver, no es el último, pero tiene una 13, no es tampoco tan, no tendría que haber demorado tanto, no lo tengo, con demasiada, demasiado ocupado, porque todo lo que filmo, lo saco, y lo mando a la computadora, que ya si, la computadora tengo reventada, de archivo, pero, es algo que me llamó la atención, después ya queda, después ya, quedó instalado, a ver, espere, vamos a ver, si podemos ver, yo estoy buscando, un video donde dice, una, mire, una de las cosas, que me ha llamado la atención, que, después de hacer la actualización, ¿no? de haber hecho la actualización, no me dijo, que estaba, que ya estaba actualizado, yo quería, yo estoy mal, no sé, en fin, bueno, nada, acá, de este lado, es complicado, porque yo siempre lo hago, con este, y este, bueno, de este lado de acá, dale like, suscríbete al canal, nos ayuda muchísimo, si le das a la campanita, bajo tu responsabilidad, se lo he movido todos los días, en teoría, algún día, se ven que por dos meses, no subí y me morí, ¿qué más? Compartilo, y ya dijimos, dale like, y además, dejarlo haciendo un bucle eterno, ese mismo video, 20 veces, entonces, ahí nos ayuda más que, que otras cosas, de este lado de acá, sale así el dedo, de este lado de abajo, ¿qué tenemos? si, ¿cuál es el guión? ah, no hay guión, bueno, el rubro, bueno, tenemos, desde bandagui.com, tu sitio de tecnología, amigo, me gusta, che, bueno, ¿qué más? dos grupos de telegram, como dijimos, uno de, de difusión, subimos noticias variadas, tecnología, yo no sé, hoy hubo un eclipse, cosas, así, cosas por el estilo, y por el otro lado, tenés un grupo, que hemos llegado a los 600, la verdad, estoy muy contento, de esto, de este canal, de este canal, de este canal inmundo, que somos, que somos nosotros, y hay, el canal de YouTube, más inmundo, se llama, el, el canal este, y hemos llegado, a las 600 personas, la verdad, no sé, qué, entrarán buscando, qué piensan encontrar, no hay nada, la nada misma, así que bueno, disculpen, que no pudimos mostrarle, el arranque, todo, pero insisto, no me gustaba, la calidad de, para que a mí, no me guste, la calidad de algo, imagínense lo que debe ser, nos vemos en otro momento, Larga Valle de Prosperidad, y que el destino, no los alcance,